Apenas un susurro leve, es lo único que se escucha con el volocóptero, un helicóptero que funciona con 18 pequeños rotores eléctricos que según los desarrolladores del prototipo no solo son silenciosos, sino también muy seguros, un aparato además sencillo de manejar. Podría sostener que hasta un chico de 8 años entendería cómo volarlo durante 10 minutos y cómo aterrizarlo en el sitio indicado. Igual hay que sacar una licencia de pilotaje porque uno está transitando el espacio aéreo. Hasta el momento el volocóptero vuela sin tripulantes y a control remoto en un hangar de Karlsruhe. Aunque muy pronto se aprobará su permiso de vuelo libre. En los próximos tres años prevemos fabricar una serie reducida que luego aumentaremos, en principio para uso deportivo, pero la idea es que sea un medio de transporte común y corriente. Como por ejemplo un taxi aéreo de bajo impacto medioambiental, ideal para las grandes ciudades, aunque aún falta. El próximo desafío es que el volocóptero sea tripulado, con suerte algo que quizás veremos muy pronto. ¡Gracias!